Bueno, les cuento que acabamos de grabar el segundo episodio de Check In, que es la serie que empezamos la semana pasada en Facebook. Y me encanta este espacio, me encanta grabarlo y estamos súper emocionadas porque a ustedes les gustó mucho esta idea y este ejercicio. Entonces no se lo pierdan porque va a estar mañana el que acabamos de grabar hoy. Y también ya casi terminamos de editar el video del canal, que está muy cool. Honestamente creo que les va a gustar mucho, a nosotras nos están cantando. Y les contaremos apenas lo subamos, que probablemente sea mañana o pasado. Ahí vamos viendo, entonces estén pendientes y nada, ¿ustedes en qué andan? Elena Ramón Hola, hola Alguien más está arreglado arriba hoy y abajo en pijamado. ¿Alguien? ¿Alguien? Alguien más está arreglado arriba hoy y abajo en pijamado. Gracias. 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 Porque teníamos la misma Y no la habíamos probado Y aquí estamos Viendo a Desi